Y sindicatos de Centroamérica piden a marcas y maquilas se restituya el puesto laboral de 30.000 personas que fueron destituidas durante el contexto de crisis sanitaria. Veamos mayor información siempre con Jimmy Romero. La Coordinadora Regional de Sindicatos de la Maquila Textil demandaron a las marcas e industrias de la zona francas a crear un fondo de ayuda para los 30.000 obreros del sector que quedaron sin empleos en Centroamérica por efecto de la pandemia del coronavirus. Entre los meses de marzo a julio, la industria de textil y confección cerró temporalmente operaciones, suspendió personal e incluso redujo contrataciones. Una carta que hemos enviado directamente a los representantes de las marcas a nivel global, donde le anunciamos que la carta expresa claramente la necesidad de un diálogo directo con ellos y la propuesta de petición, que es esta, que tiene que ver con una carta acompañada sobre la petición del diálogo y la propuesta de establecer un fondo. Un fondo de ayuda humanitario que reivindique esos derechos y salario que tenemos los trabajadores que hemos dejado de percibir en todos estos meses de pandemia. Los sindicatos proponen que del total de los ingresos que generan las exportaciones de zona franca se destine al menos un 2% para la creación del fondo, el cual consistiría en pagos de salarios, atención médica y restitución laboral. Según Pedro Ortegas, dirigente sindical, explicó que en el caso de Nicaragua han quedado en el desempleo un total de 9.500 personas, a pesar que en Nicaragua no existió una autocuarentena como la ocurrida en el resto de países. Se miraron que fueron afectados con las suspensiones, hubieron 55.000 suspendidos de todos los sectores, calcente, tabaco, arnese, sector textil. Pero efectivamente, lo afectado aquí en Nicaragua que dejó fueron 9.500 trabajadores que se perdieron el empleo, aunque se han recuperado hasta la fecha 6.000 nuevos empleos en todos los diferentes sectores. Pero sí, efectivamente, 9.500 fueron los afectados. Como parte del trabajo de los sindicatos para la recuperación del empleo, han desarrollado una serie de acciones, entre ellas ejercer presión a 150 marcas internacionales de prendas de vestir, reuniones con organizaciones sindicales para la búsqueda del respaldo de sus demandas, así como enviar una carta a la Organización Internacional del Trabajo, al Sistema de Integración Centroamericana y a la Unión Europea para restituir los derechos de los obreros. Jimmy Romero, VozTV